Le debo una explicación al pueblo de México. El nuevo dueño de Twitter hizo una encuesta para preguntarle a la gente si se reactivaba la cuenta que le habían cancelado al presidente Trump, ¿o no? Esto sucedió después de las elecciones en Estados Unidos, tanto Twitter como Face cancelaron las cuentas. En su momento yo estuve en contra de eso, hay constancia, y dije que no aceptaba yo ese comportamiento de las empresas de comunicación, porque ni modo que se iban a elevar a rango supremo, y ellos iban a decidir quién tenía el derecho de comunicación y quién no, o qué información sí debía de transmitirse y qué información no. No, como los grandes jueces, el supremo tribunal de la censura de la Inquisición en materia informativa.